Migrantes que avanzan por México rumbo al centro del país ya rondan la cifra de los 5.000. Así es, con cada paso que dan, más migrantes están sumando a la caravana. Y ahora esta caravana que avanza desde el estado de Chiapas rumbo al centro del país, este viernes emprendió camino hacia el municipio de Mapastepec e incorporó a centenares de personas a su paso por diversas localidades. Los migrantes ya son alrededor de más de 5.000 y aunque no se tienen la cifra exacta, autoridades que están pendientes de esta caravana indican que a cada paso migrantes se suman a esta misma. Según el representante del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, se han unido al contingente cientos de migrantes varados en diversos poblados de Chiapas. Agregó que en cada localidad se le suman unas 300 personas y que con el grupo que viajan, y que en el grupo viajan más de 1.250 menores de edad, unas 100 mujeres embarazadas y ancianos. Los migrantes buscan llegar inicialmente a la Ciudad de México, donde esperan hallar respuestas a sus peticiones de refugio, para luego determinar si se asientan en el norte de México o intentan ingresar a los Estados Unidos. Más tarde, hablaremos precisamente de esta situación y la respuesta del gobierno mexicano. Pero antes, quiero contarles que el día de ayer, jueves, el Instituto Nacional de Migración deportó vía aérea a migrantes desde Chiapas. Y es que mientras unos avanzan en caravana rumbo al centro del país, otros más están siendo deportados. El Instituto Nacional de Migración deportó a casi un centenar de migrantes desde el Aeropuerto Internacional de Tapachula. Tres autobuses custodiados por elementos de la Guardia Nacional arribaron al aeropuerto. Esto para iniciar el procedimiento de arribo dirigido rumbo a Haití. Lo que llama la atención realmente es que el Instituto Nacional de Migración está deportando a más haitianos que hondureños, guatemaltecos, salvadoreños. Y no queremos ser conspiranoicos, ni mucho menos. Pero qué privilegio gozan los migrantes hondureños, sobre todo, para no ser deportados por las autoridades mexicanas. Pero bueno, esa es una pregunta que me gustaría que contestaras en la caja de los comentarios. Déjame saber tu opinión acerca de este tema. No olvides suscribirte y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.